Gracias por la información. Y la comuna 15 Guayabal tendrá Jardín Buen Comienzo. Las obras ya iniciaron y se espera que sea entregado en el primer semestre del próximo año. 390 niños de 0 a 5 años se beneficiarán del Jardín Infantil Buen Comienzo La Colina que se construye en Guayabal. Este proyecto mejorará la calidad de vida de familias que viven en los sectores de San Rafael, La Colina, La Colinita, Betania, El Bolo y Guayabalía. Es una apuesta de la administración municipal por la primera infancia. Recordemos que hoy Buen Comienzo atiende a más de 80 mil niños y niñas de la ciudad de Medellín. El nuevo Jardín Infantil contará con enfermería, consultorios, sala cuna, comedor, zonas verdes, sala de gestación, entre otros espacios. Es una posibilidad de seguir brindando una educación integral y de calidad. La empresa de desarrollo urbano Edu es la encargada de adelantar las obras de construcción de este nuevo Jardín Buen Comienzo. Previo a ello, también realizó trabajos de gestión social y sensibilización con la comunidad. Toda gestión que se haga para que los niños tengan una niñez bonita, adecuada, dirigida, siempre será bueno para nuestra ciudad. La inversión de la alcaldía en la obra supera los 7 mil 570 millones de pesos. Una muy buena noticia.